Aprenderemos sobre los animalitos, desde algo tan pequeño como un ratoncito, hasta algo tan grande como una ballena. ¿Estás preparado para esta aventura? ¡Bienvenido a un planeta maravilloso! ¡Bienvenido a un planeta maravilloso! Dice así, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna y sean hijos de Dios, entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo. Era el día después de Navidad. Sharon y Bobby paseaban por un centro comercial abarrotado de gente cuando se detuvieron en la tienda de animales y vieron algo muy inusual. En la jaula de tortugas había dos tortugas unidas por el lado del estómago cerca de la cola. Sharon y Bobby compraron las tortugas, se las llevaron a casa y las llamaron mantequilla de maní y mermelada. ¿Por qué no puedes tener una sin la otra? Su plan era separarlas si encontraban un veterinario que lo hiciera. Las dos tortugas pasaron casi la mitad de su vida con una sobre el lomo y la otra intentando darse la vuelta. Bobby y Sharon daban la vuelta a las tortugas controlando cuidadosamente el tiempo que una permanecía boca arriba y la otra boca abajo. Buscaron un veterinario que aceptara operarlas para separarlas. Finalmente dos veterinarios de Arizona dijeron que sí. La operación fue un gran éxito y ahora ya no son un sándwich. De hecho se quedaron un poco confusas cuando descubrieron que ya no estaban unidas y que podían mantenerse erguidas porque habían vivido la mayor parte de su vida un poco inclinadas. Nuestras vidas también pueden inclinarse un poco. A veces nos acostumbramos demasiado a vivir un poco ladeados. Por ejemplo, nos torcemos por no decir siempre la verdad o por no ser amables. Pero cuando decidimos seguir a Jesús podemos enderezarnos y brillar como estrellas en el cielo. Querido Jesús, cambia nuestro corazón. Danos un corazón amable, bondadoso, verdadero y genuino como el tuyo. Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Sigamos aprendiendo sobre la creación de Dios, los animales y todos sus misterios. Volveremos pronto con Un Planeta Maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!